La visión se puede expresar, lógico que ningún jugador se quiere equivocar. Y bueno, yo les había comentado en alguna parte esa parte de madurez y de consolidación. Creo que va él en esa parte y seguramente aprenderá de todo esto que le pasa. Y tendrá que sacar fortaleza que la tiene. Y yo creo que en un futuro, bueno, seguramente todo esto va a quedar como un aprendizaje. Cuando uno pierde a nadie, a nosotros, o al menos en la parte competitiva, no nos gusta perder. Trabajamos para ganar y sabemos que eso es lo importante. A veces puede quedar un poco de consuelo, pero al final no logramos lo que pretendíamos. Sí hicimos ahí un partido aceptable, pero bueno, al final, a cabo, perdimos. Y perdernos nos duele. Quisiéramos que ese buen funcionamiento lo hubiéramos visto reflejado en resultado. Parte de lo que ha señalado el ingeniero Moreno. Vamos a platicar a detalle de lo que ha sido este partido, porque creo que hemos visto un gran nivel por parte de los dos equipos sobre el terreno de juego. Particularmente con la reacción de Cruz Azul, no es normal ver a un equipo con un hombre menos jugar con tal personalidad. Cruz Azul lo hace y creo que al final del día, pese a la derrota, le deja un buen sabor de boca a sus aficionados. Hacemos una pausa y regresamos para revisar el resto de la fecha y platicar de lo que ha sido esta victoria de la América, porque se habla más de la posible reacción que tuvo Cruz Azul. Volvemos, es Fórmula Deportes.